En esta tarde, la empresa de servicios públicos del municipio del Rosal se hizo presente en nuestra urbanización, Villa Mónica, para contarnos, resulta que ellos van a hacer un lavado interno de tuberías en toda la red de agua potable del municipio. Entonces, vinieron, nos socializaron, nos contaron que el día 5 de marzo vamos a tener esa limpieza, por lo tanto, debemos cerrar las llaves de nuestras casas mientras se hace la limpieza. Una vez está la limpieza, abrimos todas las llaves de la casa para que salga el agua sucia, por llamarlo de alguna manera. Luego de esto, vamos a tener más o menos tres días que va a estar el agua como un poquito crítica, en el sentido de que va a llegar suciecita con los residuos que hay dentro de las tuberías. Entonces, tenemos que estar previsivos, ese es el llamado y la atención para la comunidad, que seamos un poquito previsivos en tener agüita para el consumo humano aparada previamente, estar muy pendientes de todo lo que va a suceder porque un tema muy importante y es que la empresa de servicios nos ha comentado hoy que como se va a hacer este lavado, en esos días nos van a tomar una lectura previa y a los ocho días otra lectura para que el consumo que hayamos tenido durante esos ocho días no va a ser cobrado. Entonces, que tengamos en cuenta ese tema que nos van a hacer limpieza, vamos a ser beneficiados en todos los sentidos porque nos van a hacer la limpieza de las tuberías, vamos a tener agua de mejor calidad y encima de todo no nos van a cobrar. Entonces, eso, informarle a la gente para que se pendientica desde el 5 de marzo. Aprovecho la oportunidad también para invitarlos a todos a participar de las jornadas de aseo. Este año la empresa nuevamente está haciendo el programa Mi Barrio el Más Limpio. Informarle a la comunidad que gracias a toda la gestión del año pasado, 2017, hicimos jornadas, una jornada por mes. Hubieron meses en las que hicimos doble jornada y esto nos llevó a ser ganadores del premio. El premio que nos dio la empresa fue los regalos para los niños en diciembre. Tuvimos muchas risas, muchas sonrisas gracias a este premio. Entonces, contarles que vale la pena. Vale la pena, no por el premio, sino porque tengamos una urbanización limpia, porque tengamos un entorno aseado, invitarlos a que colaboren, a que participen, que tengamos más sentido de pertenencia por nuestra urbanización, que somos conscientes que de ser la más nueva también es la más que dan muchas cosas. Estamos escasos de alumbrado público, no tenemos andenes, no tenemos vía pavimentada, pero tenemos muchas ganas de trabajar. Y eso fue demostrado con las jornadas que hicimos el año pasado. Trabajamos y alcanzamos el logro, alcanzamos la meta que eran los regalitos para los niños y eso nos dejó muy incentivados y muy felices y la idea es que este año sigamos con lo mismo, sigamos así de juiciosos. Contarles que el año pasado en octubre hicimos un bazar, el cual nos dejó fondos para comprar unos reflectores. Compramos ocho reflectores que fueron distribuidos en las zonas más oscuras de nuestra urbanización. No es una solución definitiva, pero sí es una solución inmediata al problema que tenemos aquí de oscuridad, porque es un problema, solo los que vivimos aquí sabemos cómo nos afecta el tema de la oscuridad acá, por lo tanto nos trae inseguridad, por lo tanto nos trae chicos que escogen los lugares oscuritos para el consumo de marihuana y de otras sustancias, no sabría decirte. Pero estamos avanzando en trabajo por la comunidad, la acción comunal no nos deja ningún recurso a ningún presidente de junta, a ningún tesorero, a ningún secretario de junta, lo que nos deja la acción comunal es velar por la comunidad, colaborar, unirnos. El presidente de la junta no es el que tiene que solucionarle el problema a cada personita, pero sí es la persona líder que con ejemplo convoca a su comunidad, se unen para lograr unos objetivos, para alcanzar una meta. Y eso es lo que hemos hecho acá, nos hemos unido y hemos alcanzado cosas que para ser nueva, nuestra junta nosotros la fundamos hace exactamente un año, el 3 de diciembre de 2016, tenemos un añito y dos meses y hemos logrado grandes cosas, mira nos ganamos el premio y es una bendición, porque no lo ganamos a pulso, con sudor, los sábados veníamos a recoger basura, los niños todos unidos, juiciosos recogiendo y es la invitación que sigamos por lo mismo, llamado de atención, claro que sí, llamado de atención por el tema de convivencia ciudadana, invitarlos sobre todo a los moteros que tenemos en la urbanización, que nos colaboren con el tema de los andenes, no nos subamos por los andenes, es peligroso para un niño que salga corriendo, nos podemos llevar un niño, ojo con eso, no evitemos que venga la policía y nos ponga comparendo, que nos pongan un parte, que nos empiecen a cobrar multas por infringir el código de policía, entonces el otro tema importante también que vivimos acá es que la gente nos respeta con sus equipos de sonido, todos tenemos derecho a escuchar música, pero hombre, seamos conscientes que en esta urbanización tenemos paredes compartidas y afectamos a nuestro vecino de una u otra manera, claro que sí, todos escuchemos la música, a mí me encanta escuchar música, pero en el sentido que yo no afecte a mi vecino, que lo hagamos de una manera moderada y sobre todo respetar los tiempos de descanso de los otros, entonces eso es otro tema que también puede llegar aquí la policía a ponernos multas por infringir el código, llamado de atención para que seamos un poquito más juiciositos en ese tema y por demás contentos y con todo el ánimo de seguir adelante y de trabajar y de sacar muchos, muchos proyectos porque hay muchos proyectos que queremos sacar adelante.